¡Suscríbete al canal! Si yo quiero a tu marido me lo recontracojo, pero me lo recontracojo, me lo llevo a Colonia y cuando vuelva va a venir con una sonrisa que no lo vas a reconocer. Él me lo contó, me dijo lo que van a hacer. Preguntale a ver si te miente. ¿Qué eso fue para decirme que estoy mintiendo? ¿Por qué mierda decir que estoy mintiendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué? Hola. Hola, soy Guillermo. No te asustes. Cambiate y te paso a buscar en cinco minutos. ¿Qué pasó? Marco Demorado, en la comisaría. Después te explico. Te paso a buscar. ¿Qué pasa? Un cliente está detenido. No, dormite. No es que yo, como tribuno, venga a tratar de salvar a un ciudadano que le cae una maldición como es la mujer de mierda que tiene. ¿Y ustedes por qué? Ustedes miren, miren. Soy, soy alumno menemérico que no entré durante trece años. ¿Qué estás? ¿Cómo te vas a venir a decir a mí? ¿Vas a llegar a usar la fuerza? ¡No! ¡Me cago en tu fuerza! ¡Baja ahí, viejo! ¡Me cago! ¡Baja ya mismo de ahí! ¡Tirame, hijo de puta! ¡Tirame y me cago en tu escritorio! ¡Tirame! ¡Tirame! ¡Tirame y me cago en tu escritorio! ¡Me cago en tu puta comisaría! ¡Baja eso ya! Voy a bajar el arma. Usted se va a bajar de ahí. ¡Para yo! ¡Para yo! ¡Para yo! ¡Para yo, tengo miedo! Hágame el favor de prenderse eso. Bájenlo. ¿Reposalo, querés? No me van a esposar. No me posan ninguno de los dos. No me posan ninguno de los dos. Van a venir, te vas a romper el culo. No, 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 personalmente. Por favor. No personalmente. No, no personalmente. ¿Qué personalmente? O sea, como, como, como abogado, porque presentamos un... Sí. Después le hablamos. Anda para dentro. Me cago. La caja está adentro. Increíble. Increíble. Este pelotudo le reventó los vidrios a la mujer de la casa. Todos los vidrios se los reventó, por supuesto. Se lo metieron en cana, obvio. ¿Estás cargando? No, no, te estoy cargando. Lo que pasa es que la mujer le gastó 20 lucas en la tarjeta. Además que así se volvió loco. Fue, le reventó los vidrios, lo agarró al novio del cuello, casi lo mata a ella también. Y bueno. ¿Y Marcos? Y Marcos, Marcos, cuando lo fue a sacar de la cana, se peleó con la cana, no metieron a Marcos, así que hay que ir ya, porque llega a entrar de otra manera y no lo sacamos más, vamos. ¡Uy, madras, y Marcos! En la comisaría lo que va a hacer es... Yo no... Yo no tengo humor para hablar con la mujer de Marcos, yo no le voy a avisar. No, no, yo tampoco. Imagínate cómo se va a poner esa... ¡Marcos, la nena! Vamos, vamos. ¿Pero? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Son las cinco de la mañana, ¿dónde vas? Quédate, mi amor, voy a... ¿A dónde? Lo que pasa es que Marcos está en la comisaría de Morado, lo voy a sacar. ¿Ahora? Sí, ahora, acostate. Apurate. Va. No, 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 no puedo, no puedo. ¿Qué pasa? No puedo, no pensé que me van a venir tan temprano, en serio. ¿Uh, llegaron las batichicas? Ay, no puedo, Anto, no. Escuchame una cosita, tenés que ser dura, se tiene que ir, si vos no la echás hoy, se va a mal acostumbrar. Mano dura. No, no, es que no puedo, no puedo, estuvimos juntas siempre, ¿entendés? Eso es muy rápido, no sé, es como que no puedo tomar la decisión, hombre. ¿Qué más querés que te haga? Te humilló, te mintió con tu viejo, ahora anda atrás de Marco pidiéndole guita. No da nada, Abriela, ya fue. Ay, ahora se me cortó la respiración. Chao, ya está. Mami, mamá, ¿qué? ¿Te puedo hablar un poquito? Hermanitas, pueden esperar un segundito que mi hijita me quiere hablar, ¿eh? Gracias. ¿Sí? No, que... Que me parece que es lo mejor lo que estamos haciendo, que está bien, que nos tenemos que separar, que nos va a hacer bien a las dos, a mí y a vos. ¿Y para eso me retuviste, eh? Mamá. No, 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 basta. No quiero escuchar más esas mentiras de una desconocida. Vamos, hermanita. Mami, pero es lo mejor. Vamos, 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 hermanita, vamos. Déjala, mi amor. Te voy a hacer bien a ella y te voy a hacer bien a vos, ¿sabes? Ay, tele. Pedro. Qué temprano, ¿qué pasó? ¿Cómo preso? ¿Marcos también? ¿Se le negó la encarcelación? Ya hablé con Gaby. Perfecto. Atento que al mismo... Ya, esto está bien. Labrópulos Marcos Aristóteles está bien. ¿Aristóteles? Sí, no sabe cómo se llama Solange de segundo nombre, te desmayás. una pregunta le hago yo puedo entender por lo que leo los cargos al señor Materazzi pero nuestro socio lo comprendo desde acá a toda la autoridad a un abogado mire, su socio entró aquí insultando a toda la comisaría le quiso dar un cachetazo a un cabo se subió a un mostrador y empezó a gritar de todo bueno, bueno, pero es madrugada, tenemos que entender yo no entiendo que sea madrugada, de todas maneras va a tener que esperar al fiscal vamos a esperar lo que sea pero usted conoce los atributos que tenemos para ejercer la profesión de abogacía usted los conoce, usted sabe que tenemos normas éticas y yo sé que no conoce ¿sabes que te voy a rebanar todos los dedos? mi novio tu novio el 840 ese que te hace laburar nosotros está en una palancana perdón, perdón me encanta realmente hay algo que debe ser perverso a mí me encanta como se pelean como se matan pero este no es el lugar te pido por favor este no es el lugar pero si no es el lugar ¿por qué no llama a mi abogada? bueno, pero dígame quién es ya está la doctora Soria ¿Soria es cuál? Gabriela Soria qué madrugón sereno tenés que ser vos ¿dónde estaba? ¿me estás hablando? sí, fuiste ayer a cobrar el alquiler y no viniste más ¿dónde estaba? fui a cobrar el alquiler porque necesitaba la plata para salir y salí vayas y salí mírame sí, se te huele el alcohol hasta acá la plata del alquiler perdón, perdón perdóname que estoy adelante no lo puedo creer dame la plata del alquiler ¿quieres ver la plata del alquiler? sí, quiero ver la plata del alquiler tomá la plata del alquiler tomá, tomá Sherlock Holmes tomá acá tenés toda la plata del alquiler me patiné un montón de guita, boludo no lo puedo creer mirá toda la guita que me bancás 200 pesos ¿dónde estuviste, Paola? reíte un poco, loco no me rompás las pelotas a misa ¿me viste tomando también? ¿dónde estuviste? querés romperle las pelotas a alguien rompesle a la cheta de Gabriela a mí no, ¿sabés? yo no soy nada tuyo no sé si te acordás no soy ni tu novia no soy ni tu señora no soy nada no nada así soy soy ¿sabés qué soy? tu mejor amiga eso es nada, ¿sabés? y como buena nada no le importo a nadie esa es la ventaja que tenemos las nadas que no le importamos absolutamente a nadie mirame mirame no me rompas las pelotas a mí hola, Pedro ya te llamé varias veces por favor, llamame que no sé dónde estás estoy preocupada llamame no sé si sabés algo de Marcos si ya volvió con Pedro nada se fue de madrugada todavía no volvió llamé al estudio hace un rato y no había nadie es temprano se ven haber ido a desayunar a ver a algún cliente ¿por qué no le llamás al celular? ya llamé y no me atiende típico a mí Marcos no me atiende nunca no te jode abogados, Camila pasan noches en el estudio en el juzgado no hay hora para el delito, querida claro, te agradezco la información ¿vos bien? divino te mando un beso, querida la vida de la médica es así, mi amor siempre sentada y en segunda fila chao hijo de puta sí yo ya hablé con el doctor Graciani y va a tener que pagar sí, los vidrios los tiene que pagar va a tener que hacer también algún tipo de terapia sí y sí, descontarlo sí bueno, entonces yo hablo con él y con el doctor Labrapulos y le vamos avisando sí claro sí, de cómo seguimos sí, bueno sí, bueno, muchas gracias adiós chao vos viste lo de Materazzi, ¿no? ¿sabías lo que pasó? fue terrible ese tipo es como del planeta de los hombres inmundos no entiendo por qué lo tenemos de cliente porque yo lo dije el primer día ¿por qué lo atendemos? es un tipo desagradable de las cosas que habla de la mujer que es la madre de los hijos las cosas que dice adelante de cualquiera es un espanto yo encima que tengo un día de mierda puede decir que es de mierda que le tuve que decir a mi mamá bueno, charla un poco le tuve que decir que se vaya no sé, se fue con las monjitas y no sé, era ella o yo como que pienso que a veces que soy la peor hija del mundo una hija de puta sí, sí, sí pero es como un árbol gigante que hace sombra y que en esa sombra no puede crecer nada ¿viste? es como no sé, como que ni un yuyo crece ahí y eso arrancás el árbol o se seca todo no, dale ¿qué? ¿me dijiste algo, Albert? no ¿estás escuchando lo que te digo? no ah, pero se me había ocurrido una cosa de una metáfora de un árbol que era como mi mamá si tenés alguna cosa importante algún trauma de la adolescencia algo que te quedó pendiente vos agárralo a tu novio y contáselo a mí no me rompa los huevos ¿viste? ay, a esto me refiero es una vergüenza ¿no? a eso me refiero con nuestros atributos que tenemos para ejercer la profesión de abogacía y las normas éticas tenemos un artículo quinto decíselo el abogado en el ejercicio profesional está equiparado a los magistrados en consideración el respeto que se le debe el respeto ¿me comprendes? al señor le debes respeto porque es abogado como al señor como a mí nos tratás como jueces porque somos abogados la laguita de la fianza me la devuelven, ¿no? ¿te das cuenta? este hombre es un caradura vos viste lo que hiciste a tu ex mujer al novio de tu ex mujer pero ¿por qué no metió directamente el coche en el jardín y lo reventaba todo? no tengo el jardín no tenés vergüenza no tiene vergüenza este hombre hazme un favor ¿me tenés que querer? ¿gracienes querer? está bien la plata que tenés quiero la plata que tenés preparala toda porque son mis honorarios escuchame una cosa nosotros vamos a ir ahora a la audiencia por mis juicios así que ocupate vos de esto quédese tranquilo fíjate si le puedo decir a Gabriela si puede ablandar un poquito la ex mujer que ella puede le voy a decir yo me encargo de todo pórtate bien cuida ese nervio ¿quíye? ¿qué? yo sé que estamos apurados por la audiencia y eso pero necesito darme un baño no puedo ir así con un mamarracho a la audiencia no, no puedo no, no estoy bien ¿cómo voy a estar bien así? necesito para arrancar una ducha ¿qué es eso? ¿y si paso por el estudio me doy una ducha ahí? ¿está bien? está bien ¿está bien? ¿vos tenés una camisa que me prestes? compramos una eso, compramos una ¿me la compras vos? Peti gracias nena ¿y? ¿llegaste bien? sí, justo la señora me dejaron a buscar unas minas viejas de Gaby tenés miedo Gabrielita eso es pollerudo ¿le dijiste que salimos? no no, no y menos con vos escuchame una cosa Peti no abra la boca porque te mato se pudre todo no, ¿qué pasa? bueno, pará somos amigos ¿o no? además ellos andan todo el día juntos culo calzón dicen que es por laburo nosotros no decimos nada escuchame nena yo no quiero tener quilombo con Gabriela menos ahora que se fue la madre y pareciera que vamos a arrancar tranquilos ¿está? no te preocupes porque yo tampoco quiero tener quilombo con Alberto es lo último que quiero lo nuestro es nuestro bueno qué resacón, ¿no? nos divertimos, ¿no? escúchame lo tenemos que hacer de nuevo esto merece una repetición ¿sabés que tengo? no sé yo soy medio brujo y tengo una corazonada tengo un presentimiento me parece que vos y yo Peti la vamos a romper juntos vamos a hacer desastre, nena bueno ya está lo que esperábamos puse una orden de restricción así que no vas a poder ver a los nenes por lo menos hasta que tengamos tres sesiones con la asistente social que no puedo ver a los nenes hasta que la mina esta la asistente haga un diagnóstico sí, son unas sesiones que hay que yo sé desgraciadamente los plazos son larguísimos tal vez es un mes tal vez ¿un mes? ¿un mes dijiste? eh, sí un mes es un mes pero son los no, pero a mis hijos este fin de semana el otro, el otro el otro tampoco sí sí es que son los tiempos un poco que tiene la justicia vamos, vamos, vamos 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 campeón aguante materazzi te sigo a pescar conmigo gordito vamos vamos bien nena bien la pendeja la estás haciendo muy bien eh veo que estás aprendiendo yo te sirvo ¿sabes? estás aprendiendo al fin te mandaste una ¿no vas a ver a tus hijos por un mes? estás festejando eso estás haciendo ¿qué pasa? que vos no tenés hijos ¿qué le pasa a esta pendeja? tiene que ver si tengo hijos o no tengo hijos eso es un sorete a pedal ¿cómo vas a estar festejando eso? para un poquito nena, no me hables así no empecemos a desubicarnos pendeja por favor ¿qué te pasa? pero dejaron que tengas el sentimiento que quieran ¿qué te pasa? acá quedaron en que me iban a mimar vos me dijiste no, no te estamos mimando quédate tranquilo que te vamos a mimar y resulta que en la primera vez en cambio la pendejita esta se viene a desubicar otra vez no, pero la verdad que estas cosas a mí no me funcionan yo soy una desubicada por supuesto que sos una desubicada ¿qué te pasa? ¿tenés algún problema con lo que pasa? tu papito no te daba lo que te tenía que dar no te visitaba los domingos no te hacía la... o sos huérfano no, no, no por favor soltalo, soltalo, soltalo para, por favor por favor por favor no lo mate por favor no lo mate no lo mate soltalo, por favor por favor lo vas a matar ¿qué tal, loco? vos, Marco el grandanés este, la guacha pasanse todos a cagar demente ¿qué pasa? ¿por qué esos gritos? ¿qué pasa? ¿qué pasó, Beto? ¿qué pasó? Alberto, espera, espera rajale acá perdóname espera, por favor perdóname se me escapó ¿qué se te escapó? ¿qué se te escapó? no lo mates Alberto, dijiste ¿eso se te escapó? ¿quién te crees que soy? ¿vos quién sos? perdón no me pidas perdón yo pensé que teníamos algo no me podés mirar a mí como si fueras una desconocida yo soy el mismo tipo con el que estuviste en la cárcel y que te cagabas de miedo y me mirabas a mí a los ojos para ver si te podía mejorar a ver si podía respirar la misma persona que pateó la puerta del call center y se le atiró a la mierda ¿a quién estabas esperando ese día? a mí cuando fuimos a buscar Oscarcito perdóname por favor no te quiero perdonar quiero que vuelvas eso es lo que quiero quiero la misma Gaby que cada vez que estaba cagada de miedo por algo me miraba a los ojos y se tranquilizaba perdón perdón yo no te tengo miedo te juro que no tengo miedo de vos yo no sé qué me pasa yo te quiero mucho de verdad que te quiero un montón yo también te quiero David pero ¿sabes qué? vos tenés miedo de todo ¿ya? de todo tenés miedo tenés miedo de vivir sola tenés miedo de la oficina tenés miedo de saltar al vacío tenés miedo de dejar toda la mierda tenés miedo de Alberto tenés miedo de Antonio tenés miedo de tu viejo tenés miedo de mí tenés que pegarle el salto Gabriela no puedo un día tenés que pegar el salto y ese día cambia todo para siempre pero una vez en la vida una sola tenés que pegar el salto porque si no todo se va a la mierda porque ¿sabes lo que va a pasar? te van a asfixiar te va a asfixiar tu vieja te va a asfixiar Antonio te va a asfixiar la vida te va a asfixiar este estudio te va a asfixiar vos tenés que pegar el salto no sé si quiero pegar el salto no sé si quiero yo estoy acá Gabriel yo te atajo mirame mirame vámonos a la mierda es que ese día que el día que volví ahí el día que volviste pegaste el salto el día que volviste yo te vi yo te vi volviste a un camino de tierra en el medio de la nada sin saber si yo iba a estar y volviste es que no lo tendrías que haber hecho estuvo mal no te tendrías que haber besado no estaba lista no, no me digas si te confundí no, no me digas si te hice mal no me digas eso a mí me hiciste mal este es el límite Gabriela pegá el salto ¿qué es un ultimátum? al día no son tan diferentes Antonio y vos no, no, no somos diferentes somos iguales somos iguales somos dos chabones enamorados de la misma mujer pegá el salto Gabi yo te atajo y nos vamos a la mierda no puedo el salto Gabi no puedo no, no, no no, no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Pedro! ¿Sí? Camila te está llamando. ¿Qué? ¡Que Camila te está llamando! Bueno, aténdele. No, verdad? Por favor, lo voy a atender. ¡Aténdele! No, 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 no. Me estoy lavando el pelo. No, no, no. No atiendo yo, no. Bueno, hablamos. ¿Qué? Que hables vos. No, 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 yo te atengo. Vas a mojar el teléfono. Aló, mi amor, ¿qué pasa? Te fuiste a las cinco de la mañana, ¿dónde estás? No, estoy por irme a una audiencia ¿Qué es ese ruido? ¿Qué ruido? ¿Está Cuca lavando algo? Me quedé preocupada ¿Por? Por uno de Marcos, por Isabel ¿Querés que la llame a ver si necesita una mano con la nena o algo así? No, no te preocupes, ya fuimos con Guillermo a sacarlo, está todo tranquilo Bueno, me quedo tranquila entonces ¿A qué hora venís a casa? Más tarde, voy a tratar de ir a dormir un rato Bueno, te preparo algo rico ¿Vos estás bien? Sí, 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 después hablamos, un besito, chao ¿Todo bien? Sí, todo bien Todo perfecto, gracias ¿Qué es eso? Son las cosas de tu vieja porque yo no se las llevo en las monjas Aprovecho y se lleven todo ¿Por qué te llevas todo? Si puede volver mi mamá Esperá que te traigo o te dejo el gato, mirá No, no, por favor, ay, pará No quiero que me mire ese gato, siempre lo diga Por favor, el gato se regala Es esta este gato Y esto tiene olor a cuerpo, negra Hay que tirar todo Qué asco Sí Puede volver mi mamá, no digas así Puede volver, pero no a esta casa ¿Por qué no? Porque una chica de tu edad no vive con la madre Bueno, yo no vivo con mi mamá Ella vive conmigo, es otra situación totalmente diferente No, 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 no No me estoy haciendo la boluda Antonio Manero Sí, señor ¿Vengo de Plastificadora Norte? Sí, señor, correcto ¿Me llamaron? Sí ¿Para pasar un presupuesto? Sí, sí No, no, perdone, pero nosotros no llamamos a nadie Sí, yo lo llamé ¿Me dejas? ¿No te metés? Sí, un segundo Sí, señor, yo lo llamé Quiero nada, quiero cambiar los pisos Ver si pongo plastificado, parqué, pinotea, cedro, algo copado Que esté bueno ¿Es un ambiente solo? Es este ambiente y el ambiente de allá Zócalo, puede ser en metal, dorado o de bronce Pase aquel ambiente, por favor Permiso Sí, sí, adelante Adelante Gracias Fíjese Vaya mirando, ¿eh? Sí ¿Qué me haces así? Yo me ocupo Por mi albiso yo me ocupo ¿Qué me haces así? Porque me estoy ocupando de la casa Quiero cambiar la casa, nena Quiero empezar por... O sea, quiero cambiar todo, ¿entendés? Y me parece que el cambio empieza de abajo ¿De abajo de dónde? De abajo del piso, mamita ¿Qué es esto? Un piso Bueno, quiero cambiar los pisos Eso quiero hacer Estás totalmente loco ¿Por qué no me decís? Si yo no quiero cambiar ¿Por cambiar un piso estoy loco? No, sí, estás loco Para mí sí Hola Sí Genio Genio, genio, genio Vamos a seguir esto, ¿eh? A seguir esto ¿Ahora seguimos? Sí, ahora seguimos Ahora seguimos Gracias, mamita, gracias A ver, está hablado Sí, no, genio, total Sí, ponele... Ponele por deceso O muerte O defusión De Aida Soria Sí Dale Capo Genio Chau, genio, chau, chau ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís por muerte? ¿Qué decís por muerte de mi mamá? ¿Qué hablas, estúpido? Lo necesito que cambiemos todos los nombres de los impuestos No quiero que llegue nada más al nombre de tu vieja Quiero cambiar la casa, nena ¿Lo podés entender? Ah, vos estás totalmente loco ¿Sí? Tocado de la cabeza, sí ¿Me parece? De verdad, sí, me parece Y además no se dice de fusión Bueno, ¿cómo se dice? Del... ¿Que sos maestra de lengua y literatura? No, no soy, pero se dice de otra manera Bueno, de infusión, de otra manera No, de infusión es como si te hicieras un té, tarado Es lo mismo, es lo mismo, nena No, no es lo mismo Quiero hacer yo también las cosas de mi casa Si yo te dejo a vos acá, estás hasta el año que viene, nena Vos siempre hay que empujarte Darte empujones para hacer las cosas Sí Bastante pocos empujones me das Estuviste tomando ¿Eh? No, no tomé mucho, ¿eh? No, mucho, no No, en serio, en serio, no tomé casi nada Cerveza Fernet Ah, rico Otra cerveza Fernet Cerveza Champán ¿Con qué tomás champán, Mo? Es de un amigo, no te calentés, de verdad Es de un amigo mío ¿Qué amigo? ¿Eh? Quiero saber qué amigo No te voy a dar explicaciones, Alberto No tengo por qué darte explicaciones, ¿eh? Sabelo No te voy a dar explicaciones ¿Eh? Yo no soy una minita que se va a quedar acá adentro Entre cuatro paredes esperando que llegue Alberto a la oficina Yo no te pedí eso Y no, no me lo pediste porque no sabés ni siquiera si querés eso No tenés idea de lo que querés Estás conmigo y estás con Gabriela Trabajás con Gómez y trabajás con Guillermo ¿No? Sos un tipo blandito que te dice cosas re lindas o de golpe El tipo es un violento que te parte la napia de un cabezazo No tenés idea de quién sos Yo soy este ¿Ah, sí? ¿Y quién es ese? Decime, ¿quién es? ¿Por qué Gabriela te tiene miedo y se va corriendo con el novio? ¿Por qué Guillermo te basurea? ¿Por qué te tratan así? Porque te dejan afuera de todos los planes, ¿eh? Vos no te das cuenta Te invitan a comer el asado Sí, perfecto Pero solo si vas y se los haces Despabilate, ¿eh? Te digo Yo no Yo no cambié, ¿sabés? Yo soy de acá Yo soy de este barrio, ¿sabés? Y a la gente A nuestra gente A la gente de siempre Yo la veo Porque me importa Porque pasado tenemos todos, ¿eh? Acordate Sí Sí A tu casa volviste a ir Carita, por ejemplo Ni idea, no te importa más ¿Cómo que lo viste a Carita, vos? ¿Cómo que lo ves a Carita, vos? Sí, lo veo Lo veo Quedate tranquilo igual, ¿eh? Porque no sabes si estás vivo o muerto, así que Bueno, 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 bueno Es una desubicada, boludo ¿Qué hace la cheta esta acá? ¿Qué hace? ¿Por qué no te llama por teléfono? ¿No se da cuenta que yo vivo acá también? Te quiero pedir perdón, por favor, abríme Te quiero pedir perdón, pobresita No, ¿sabés qué? Les voy a abrir Porque esta mía es infumable Sí, sí Se va a quedar acá en la puerta Gritando como una cacatúa A pesar que no la conozco ¿Qué haces? ¿Cómo te va, che? Hermosa ¿Me molesta el cigarro? Porque te lo pago, ¿eh? No ¿Podemos hablar a solas con Alberto? ¿A solas querés hablar? No, mi amor, es un monoambiente ¿A dónde querés irme voy a ir? ¿Cómo puedo ir? Perdóname Yo no estoy enojada con vos, ¿eh? Ni pienso mal de vos, ni nada de eso Me asusté nada más Me asusté, perdón Y empecé a decir cosas porque me asusté Porque a veces me cuesta saber quién sos Pero... Yo sé que vos hiciste mucho esfuerzo para cambiar De verdad que lo sé Y lo tengo en cuenta Pero no es que me asusté Y empecé a decir cualquier cosa Por favor, te pido Bueno Es como te escucho Perfecto No estoy hablando con vos Estoy hablando con él ¿Me dejás un segundo? Perdón Perdóname, por favor, te lo pido Dame un tiempo, nada más Albert, perdón Listo, vamos Dame el brazo Si, no, yo te quiero ni agarrar El olor que tenés Sí, se llama perfume el olor Dale, va Qué linda que es la coloradita de esta Me da una ternura Te pido un tiempo Cuidado, Albert, ¿eh? Papás terminan juntos ¿Me avisás? Así, así los veo Forro Y acá puede ver más en detalle El informe del perito Claramente no puede afirmar Que sea un golpe provocado Por mi representado Bueno, mire El perito no determina Que estas lesiones Puedan haber sido provocadas Por el acusado Sí, sí, bueno Además, claro que el perfil psicológico De mi representado No tiene mucho que ver Con el perfil Del supuesto agresor ¿No le parece? Bueno, lo leeré con detenimiento Por otro lado Si habían dudas Sobre el abandono De mi representado Su esposa En la etapa de internación Sí, sí El fiscal presentó la denuncia Acá está la firma Del doctor Urquijo Donde atestigua Que jamás abandonó A su mujer Cambió su testimonio inicial Efectivamente Incluso acá están Los horarios De las visitas Y otro tipo de pruebas Bueno Bueno, déjeme todo Además tengo pruebas De acoso laboral Por parte del fiscal Al doctor Urquijo ¿Qué le parece? Además de cierto Incentivo económico Para que modificara Su testimonio falso Es una acusación muy grave Muy grave Por lo mismo Estamos preparando Una querella Por estafa procesal Perdón Es así No perdamos el tiempo En un juicio Que quizás Cuánto vamos a tardar Le propongo Que hagamos un careo Una audiencia Pero que con estas pruebas No se puede hacer un juicio Bueno Déjenmelo pensar No Perfecto No le quito Más su valiosísimo tiempo Se te viene la noche Te lo avise ¿Es el título Una película? Sí De terror No la vi Mirá Te estoy hablando en serio Miguel Ángel El perito Bocho Las lesiones graves Y el perfil psicológico Decime ¿Quién es el perito? No importa eso El tema es que Si ellos consiguen Rebatir las pruebas Que vos presentaste Está muy complicado Eso solo Entonces no está tan mal No, no es eso solo También tienen al doctor Al perito Al urquijo Ese Cambió su testimonio inicial Ya no hay abandono Por parte del acusado Pero pará 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 ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me vas a investigar? ¿No me queda otro remedio? Escúchame una cosa Si hiciste macana La vas a terminar pagando Esto está mal ¿Entendés? Voy a proponer un careo Para terminar con todo esto No lo hagas ¿Eh? Yo tengo de dónde agarrarme También No, no, no No me hables así Que me está sonando amenaza ¿Eh? ¿Te parece que tenés con qué? Si hiciste una cagada Vas a estar en problemas No voy a ser yo solo El que tiene problemas ¿Me entendés? La puta que te parió ¿Vas a pasar algo grave? No, no, no Miguel, tengo miedo Ah, tengo miedo Tengo miedo De todo tenés miedo De vivir tenés miedo ¿Sabés de qué tengo miedo? Yo De matarte por pelotudas Tengo miedo Me quiero encontrar con vos En el terreno neutral Para ver si podemos Recomponer un poquito las cosas Mira, no sé No la veo Cuatro horas tuve en Gallola Veinte lucas pagué Vino la abogadita Me recontraputeó Lo único bueno que tiene esto Es que no tengo a los pibes Bueno, pero Yo no es pibes Bueno, sí, lo bueno A las siete Los quiero dejar Siete de la tarde está bien Fin de semana Siete de la tarde No, seis y media mejor Seis y media Porque las siete A las siete ya son insoportables ¿Sabés lo que ver? Esa jetita Las tres jetitas Y todo Oh, Dios Escucha Es inmancable Escuchame Vos sabés que yo Siempre soy Sumamente mediador Y muy comprensivo Me encanta Ni un fin de los que ¿Sabés que no lo quiero Ni los fin de? No lo quiero ni los fin de Lo quiero de Un día de la semana Jueves No, ni jueves Un martes, un jueves Un martes, un jueves Así Está bien Materazzi Son tus hijos Sos un infumable Sos un infumable O los martes, un martes O los martes, un jueves Y huerfanita Y huerfanita No se puede creer Vos los cartón lleno Qué grande que es Vos los es genial Materazzi Yo tengo una persona Para que vaya a saber Que hace todas estas cosas Y que atiende específicamente Hijos de puta como vos Un tipo que antes Hacía penales Y que dejó de hacer penales ¿Sabés por qué? Por hijo de puta Ese tipo tenés que ir a ver A mí no me da el estómago Porque yo Lo único que hago Cuando vos me hablas de esto Es acordarme de mi hija ¿Entendés lo que te digo? Y la verdad Cuando te escucho Me apagás una estrella Me apagás Una estrella ¿Me entendiste? Conseguimos este tipo Y quiero que lo vayas a ver Gracias Y me empujó Contra el modular Tomándome de los hombros Y estirándome hacia adelante Fueron varias veces La sacudida Me provocó estos moritones ¡Hematomas! ¡Eso! ¡Hematomas! ¡Hematomas! ¡Oh! ¿Qué hice mal? ¿Querés que lo ensayo de nuevo? Pero no ¿Qué le decís ensayar de nuevo? Pero me estás cargando ¿Me preocupás? El juez Fontana Uno de los jueces Se echó para atrás Y vos así La verdad es que es para el quilombo Pero que no estuvo bien Lodo otra vez ¡No! ¡No! Pero si me sale mal Disculpame Te pido No te hagas la pelotuda Yo no soy Graciane Que te estuvo teniendo la vela Veinte años ¿Eh? ¿Vos te das cuenta Que es lo que sucede Si llegas a dar mal el testimonio? ¿Vos lo sabés? Si haces mal la declaración Vas en cana ¿Qué te crees que es esto? ¿Un juego? ¿Un juego? Si vos te sale bien Entonces te pones a bailar Si te sale mal Te vas a llorar en un rincón ¡Qué duro sos! Me das miedo Mirá, vos solo Lo único que tenés que tenerle miedo Es el alcohol Que no lo podés controlar Ahí solo tenés que tener miedo Yo acá estoy Para ayudarte Para ayudarte O para matarte Yo por esto No voy a pasar al pero ¿Me entendés lo que te digo? Estuviste veinte años Casado con un abogado Veinte años ¿Para qué? ¿Para saber que a él Se lo estaban cogiendo en el sabón? ¿Para eso? Podrías haber estudiado Algo de derecho, ¿no? Me das pena, mirá Decime Te digo Te necesito Muñeca Pará, porque Vos me dijiste el otro día Que no Que no hacía falta Yo te dije Te digo Y te diré Que me vas a hacer caso En todo lo que yo quiera ¿Ok? Así habíamos quedado ¿Estamos? Estamos Te voy a mandar a buscar Tenés que dar testimonio Sí o sí Eso se Esto se está poniendo muy mal Tengo miedo ¿Tenés miedo? Hacés bien en tener miedo Hacés bien Yo también tengo miedo Es un buen registro Tener miedo Decime ¿A tu nene Le está gustando A tu bricoy? ¿A tu bricoy? Pará de limpiarlos lento No veo bien ¿Qué querés que le haga? No sé Algo pasa que no veo Bueno Es que no hay ¿No hay una copia Un poco más oscura Que esto? No es la única que encontré Bueno Entonces dale Seguí Sí Fíjate en el punto cuatro Sí Se aceptan el pedido de nulidad Se va a todos Y vamos a Carreo No tendré que confrontar ahí No está bueno Pero vos dijiste Que tenemos Testigos Sí, sí Mirá O sea O sea Silvina primero Mirálo un poquito vos Y cuando veas eso Me chiflás ¿Pero vas a dormir vos? No, no Voy a resetear el cuerpo Resetear Yo creo que no tenemos Che Pedro Yo creo que no tenemos Una mierda para presentar Che Vamos a dormir Vamos a dormir Listo Vamos a dormir ¿Acá? Vamos a dormir Está muy cansado Yo también estoy cansado No, no, no Estoy cansado Trabajemos Dale, dale Vos a tu casa Yo a la mía Vamos ya Es increíble Isabel Como uno se da cuenta De lo que pierde Cuando pierde Las comodidades De un lugar Como la casa De uno Pobrecita Estar en un lugar así Con un olor a pis Y una humedad Y un frío Que en realidad Prácticamente diría Que es inhumano Claro Eso es sorna ¿No? Eso que Eso, eso, eso ¿No te tiraron una frazadita? No seas más cáustica conmigo ¿Qué te pasa? No te creo nada Marcos Me llamo Camila Tampoco sabía Dónde estaba Pedro ¿Dónde estabas? Perdóname ¿Vos me estás Acusando de algo? Yo te estoy avisando Nada más ¿Qué? Si vos te crees Que porque me invitaste A acá a cenar Yo no me voy a creer Que estuviste ahí Haciendo de las tuyas Estás muy equivocado ¿Sabés? Yo voy a defender A esta familia Con uñas y dientes Querido mío Y si tengo que matar Mató ¿Nunca te dijeron Que esos ojos marrones Que tenés Parecen los de un bambi? Anda la puta Que te parís No, no No, no No me gasto con mi madre ¿Con tu madre? No, no Pero vos sabés que No hables así Bueno Marcos Perdóname Perdóname Está bien Está bien ¿Qué querés tomar? Baby Hola ¿Qué haces bonita? ¿Qué haces? Bien Voy acá con el comita El plastificado ¿Viste? Sí, veo No me defino Si quiero algo bien brillante Como para poder mirarte En el piso O no sé Una cosa más mate Como le dicen Semi mate Ahí estoy viendo Sí Ok Está buena ¿No? Eso se ve bastante buena Le quiero sacar un poquito El rancho encima de la casa ¿Viste? La veo muy bajonera Llego, miro al piso Boom Me voy al tacho Sí Ahí va No, lo veo bien yo ¿Me copa? No te gusta No, no, no Me copa, me copa Espera que ahora no veo un pumo Baby Ya los miro Bueno, miralo Igual si no te gusta Paramos todo Chao, listo Otra cosa No, re lindo No, no Me cuesta, perdóname Es que estoy Me cuesta ver como todo Desordenado Todo tirado ¿Viste? No es que me moleste esto Sino que me molesta todo ¿Te cuesta esfuerzo? Lo paramos Listo, ya está Para mí lo mismo Listo Me olvido Ya está Tiro toda la mierda No, no, no No, no Tenés razón Hagámoslo No, hagámoslo Hagámoslo Hay que hacerlo ¿No? Por algún lado hay que empezar Hay que Hay que dar el salto ¿No? ¿Qué salto? Abril hace un parqué Linda Si tienes un nuevo mundo penar Piensa en mí Si tienes canas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero tu imagen divina Tu párvula boca Que siendo tan niña Me enseñó a pecar Piensa en mí Cuando sufres Cuando llores También piensa en mí Cuando quieras Cuando quieras Quitarme La vida No la quiero Para nada Para nada ¿Sabes? ¿Sabes que hoy compré Dos conjuntitos de lana Para el bebé Tejidos a mano A una chica Que parece que Tiene como una pyme de eso Los teje Te los trae Y le comenté Y le comenté también Los nombres Que estuvimos pensando Me dijo que Que están rehusados Ya que Nos convenía pensar en otros ¿Te aburro? No, mi amor Perdón 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 Estoy destrozado Con todo esto Muy cansado El asunto de Marco Me dejó mal Perdona No te preocupes ¿Te molestas Si voy a dormir? No Te espero ahí Obvio Yo ya voy También estoy agotada Tengo un sueño Ahora yo levanto Anda ¿Quién sabe en mí? Mi reviso Hoy me pregunto ¿Qué cambió dentro de mí? Hoy me pregunto ¿A dónde voy? Tal vez no existe Ten las respuestas Para lo Que intento Resolver Esta vez Vengo buscando El corazón Esta vez Lo intentaré Otra vez Esta vez Y más Yo trataré De hacerlo bien Si la vida Me regala Otra oportunidad De pronto Ya no sé Qué pasa En mí De pronto Ya no sé Quién soy Tal vez Tal vez no existen Las respuestas Para lo Que intento Resolver Esta vez Esta vez No quiero Otra ilusión Esta vez Lo intentaré Otra vez Esta vez Y más Yo trataré De hacerte bien Si la vida Si la vida Me regala Otra oportunidad Son las cinco Son las cinco de la mañana Mirá cómo estás Sí, que no ¿Qué? No puedo No puedo pegar un ojo Lo siento ¿Pero qué te pasa? Tranquilo Voy a buscar No, para Quédate Quédate conmigo Quédate conmigo No te vayas Estoy acá Tranquilo Tranquilo ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Pasa qué? Pienso todo el día en vos No puedo dejar de pensar en vos ¿Y? ¿Y qué pasa? ¿Y pasa? ¿A vos te pasa? Digo, cuando estás en el estudio Y yo no estoy ¿Pensás en mí o no? Claro ¿Pensás en mí? Sí, yo pienso mucho en vos Entonces ¿Entonces? ¿Entonces qué vamos a hacer con esto? ¿Qué mierda vamos a hacer con esto? ¿Qué quieres hacer? No sé No sé Pero yo así No puedo seguir ni un minuto más Igual que en un escenario Esto está sintiendo mucho Y esto tiene que pensar Y tiene que traducir Y eso es complicado No te apures Yo estaba durmiendo con mi marido en mi cama Y te levantaste en el medio de la noche Y te fuiste Dejá de romperme las pelotas, Pedro Yo me puse novia con un tipo Que no es casado Mirá qué bueno eso Y estamos en una relación muy seria Él es muy serio Y yo estoy muy contenta ¿Pero por qué es serio? ¿Por qué es juez de la nación? Acá tenés la tarjeta Habitación 202 Es un tipo en el que quiero hacer algunos negocios Y a vos te conviene de paso ¿A mí me conviene? Sí, sí El refrán dice Hacete amigo del juez, ¿no? ¿De qué te estás riendo? Me estoy riendo con unos dibujitos aquí en la tele Yo entiendo que no te sentís bien O que estás un poco así Los remedios y todo eso Pero reírte de la manera en que te reís Como si yo fuese una putita Que tienen que escuchar pucharla con tu señora Mientras te miran No me llegas a decir lo que Lo que no quiero decir ¿Por qué estás preguntando por Marini, colorada? Todo bien Pero ese chabón es mala palabra acá, ¿sabés? No nos cabe que andés preguntando por él No Además es boleta ese, ¿o no? Yo lo que quiero es salir a Camila por el barrio combo Y quiero explicarle a la gente que hay que explicarle Que yo no dejé tirada a nadie ¿Y esta quién es? Ah, Cebo, se ha volvido de la muerte